Hola muy buenas, bienvenidos un día más al canal hoy os quiero hablar de mi perfume favorito que me habéis dicho que os gustaría que os hable de él bueno, yo llevaba muchísimo tiempo con que mi perfume favorito era la Vievel y bueno, cuando entré en el mundo de los perfumes empecé a investigar y a conocer nuevos perfumes vi muchísimos vídeos y muchísimas reseñas de este perfume que es Lolita Land, de Lolita Lempica pero sí que es verdad que había reseñas contrapuestas gente que le encantaba y gente que lo odiaba entonces no me atrevía a comprarlo a ciegas pero fui a una perfumería de aquí, El Arenal y ahí lo probé y me súper encantó no podía parar de oler el papelito me pareció exquisito y lo busqué por internet allí costaba 50 euros y me salió por internet por menos de 40 o sea, por unos 40 y algo entre 42 y 45 no me acuerdo bien lo compré en la página make-up.es de vez en cuando lo ponían en oferta y lo pillé en oferta la caja es súper original es como una isla muy afrodisiaco y luego lo abrimos por dentro es azulito viene con este protector del tapón todos los de Lolita Land Pica lo traen y bueno hay gente también que el packaging le parece horroroso la botella le parece horrorosa otros a los que les encanta bueno ya sabéis todo es cuestión de gustos y yo soy de las que me encanta me parece súper bonito es como una estrellita de hecho llevaba al abrirlo esa estrellita que me gustó tanto que no la quise tirar la puse ahí en el plastiquito que lleva llevaba esa estrellita y me pareció muy bonita y luego el tapón es un ciervo así como es que a mí me recuerda muchísimo en Navidad mi mamá siempre compraba figuras para el árbol así de este estilo como de cristalito y me gusta mucho la verdad pues eso hay gente que lo odia hay gente que le encanta a mí me encanta el líquido es súper oscurito pone ahí en unas letras que a mí también me parecen muy bonitas Lolita Land el único fallo que tiene que es un fallo bueno que para ser un perfume de 50 euros me parece fallo es que esto aquí llevaba una arandela de metal de metal dorado y se queda ahí yo ya la saqué la apreté pero nada sigue quedándose aquí y es el único fallo que le veo ha desbancado totalmente a la vie belle pero totalmente que llevo con él unos meses y mirad es que me lo y eso que me controlo intento no echármelo mucho porque me da mucha pena que se me acabe pero que me da igual porque voy a comprar y comprar y comprar este es un perfume que siempre voy a tener y es que es huele súper dulce súper rico a mí me recuerda muchísimo a los roscones de reyes me huele igual cuando me lo compré era más o menos esa fecha y cuando me lo comí el roscón de reyes dije es que a esto huele me encanta huele eso a a a dulce dulce gourmand dulce de comer huele muy muy rico y es un perfume que nunca cada vez que me lo he hecho no paso desapercibida siempre hay siempre hay alguien que me dice que bien hueles me encanta o hueles a vainilla bueno a vainilla y a muchas cosas yo soy de la que os lo recomienda pero es verdad que como hay otra gente que le horroriza pues yo probaría por si acaso eh bueno os paso a decir las notas que lleva como notas de salida lleva Bellini que es un cóctel eh que yo no lo conozco pero es un cóctel una bebida y lleva mandarina italiana naranja pimienta pomelo limón y lima yo no le noto nada de esto ni le noto toque picoso ni le noto la lima ni el limón no le noto ese frescor eh si que le noto la naranja la mandarina eh el Bengini pues no se lo que es no se lo que huele pero me imagino que si porque eh tiene un olor diferente con notas de corazón lleva melocotón blanco ciruelas grosellas negras jazmín sambac jazmín magnolia y rosa yo de todo esto pues el melocotón si que se lo puedo notar un poco la ciruela las grosellas negras que son notas que me encantan en los perfumes pero el jazmín no se lo noto la magnolia y la rosa yo no se la noto y como notas de base lleva vainilla de madagascar regaliz benjui almizcle blanco y sándalo a ver un perfume que lleve muy pocas notas y entre ellas lleve el sándalo a mi no me gusta porque los noto muy oriental pero esta como está muy mezclado con muchísimas otras cosas no le noto el sándalo no le noto el almizcle no le noto el almizcle y es que le noto muchísimo la vainilla le noto muchísimo ya os digo pues las frutas las grosellas las que para mi huele totalmente a dulce a un dulce de pastelería pero no es que a ver vaya oliendo a pastel va soliendo un perfume dulce rico sofisticado que yo me lo pongo da igual que sea verano que sea invierno que haga calor que no lo haga que me da igual que es que me encanta me lo pongo para ir a trabajar los sábados me lo pongo para salir me lo pongo para ir a una comida para ir a una cena me encanta me apasiona es hoy en día mi perfume favorito tiene una estela amplia tirando a moderada no molesta no es un perfume que te lo eches y vayas dejando por ejemplo Pure XS de Paco Rabanne ese como te pases de atomizaciones y pases por delante de alguien cuidadito o sea huele muy bien huele perfecto es uno de mis favoritos pero si te pasas matas a alguien o sea huele muchísimo es muy intenso este no este es muy rico este es intenso pero no es atosigante y no es agobiante es muy equilibrado y la duración a mi me dura unas 5 o 6 horas en su máximo esplendor y luego pasa a ras de piel si que se huele te mueves y lo vas oliendo pero más suavito va va suavizándose este no me dura todo el día pero bueno 8 horas las dura perfectamente en mi piel por lo menos ya sabéis que cada piel es un mundo y que bueno a unas os durará más y a otras os durará menos pero más o menos así que nada os invito a todas a que lo probéis y que me digáis las que ya lo probáis que os parece y las que lo descubráis nuevo pues también y ya os digo va a haber gente que lo odie gente que no le guste y nada me despido de vosotros un día más espero que os haya gustado mi perfume favorito del año que el año que viene a lo mejor es otro y nos vemos en un próximo vídeo chao chao besitos chao 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 ¡Gracias!